Al frente de ustedes se encuentra el recinto funerario del cementerio del gobernante Chico. El fenómeno del niño costero que se llevó a cabo el año 2017 daña la accesibilidad del turista hacia la parte de las tumbas y alguna de ellas. Es por ello que llegamos a este lugar. El recinto funerario estuvo conformado por la tumba principal del gobernante Chico, que es el techo de la parte central, y alrededor 44 tumbas secundarias. En el texto funerario, para ir al pensamiento de estas personas, que la muerte solo era un tránsito, un paso de una vida hacia otra vida. Entonces, porque el gobernante Chico, la primera persona sacrificada era la esposa, que era enterrada a los pies de él. En todo Chachá, recuerdo que esto solo fue una parte de Chachá. Se han encontrado 300 restos óseos de esqueletos humanos, de mujeres muy jóvenes. Las edades iban desde los 12 hasta los 19 años de edad. Las que tenían 15 años, las caderas ya las tenían anchas. ¿Qué quiere decir? Que mínimo ya habían tenido un hijo de este gobernante. Ellas también fueron sacrificadas. Parte de la clase militarizada, que eran los guardianes, los sacerdotes penores, eran artesanos, orfebres, testileros. Ellos también habrían sido sacrificados y habrían sido enterrados hacia mi mano derecha. Y hacia mi mano izquierda era enterrada el pueblo. Algunas tumbas se cree que solo habrían pertenecido a la parte del gobernante Chimú, a lo que le perteneció en esta vida y tenía que llevarse hacia la otra vida. Entonces, desde su tumba, ubicada en la parte central, Chikunzig se trabajaba. Y esta es la tercera plaza, donde se iniciaba la ceremonia, donde lo alistaban a la momia Chimú, hasta ser llevado a la plaza pública. Luego a la segunda plaza y luego nuevamente era traído en esta tercera plaza, donde se le acondicionaba con todas sus ofrendas que le habían dado para ser nuevamente enterrado hacia el año siguiente. Ahora, observen ustedes cómo han sido las construcciones. Miren, piedra y barro. Y entre las construcciones también le colocaban piedras, ¿se dan cuenta? Y miren las construcciones siempre. Ancha en la parte superior y mediante se va elevando, va deslazando la forma trapezoidal. Y acá observamos las clases de los adobes, adobes altos y adobes cuadrados. Los adobes cuadrados son de la misma forma que los altos, pero son más pequeños. Es por ello la diferencia. Y acá, si ustedes acercan más antes, van a ver las conchas molidas que hay. Muy bien, señores. Y acá, si ustedes acercan más antes, van a ver las conchas molidas que hay.